Todos me dicen El negro llorona Negro pero caridioso Todos me dicen El negro llorona Negro pero caridioso Yo soy como el chile verde llorona Picante pero sabroso Yo soy como el chile verde llorona Picante pero sabroso Salías del templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevabas Llorona que la virgen te creí Hermoso huipil llevabas Llorona que la virgen te creí Dices que no tengo duelo Llorona porque no me des llorar Dices que no tengo duelo Llorona porque no me des llorar Hay muertos que no hacen ruido Llorona y es más grande su pena Hay muertos que no hacen ruido Llorona y es más grande su pena Ay, arararara Ay, arararara Ay, arararara